Señor Almanegra, dime bonita. ¿Trafica usted con marfil? Uy, pequeña. He tenido muchos empleos en mi vida. Ballenero, golpeador de focas, presidente de la Fox Televisión... ...y como todos, he traficado alguna vez con marfil. Papá, no me hagas esto. Apisonadora es amigo mío. No te apenes, hijo. Te compraré un elefante nuevo. También se lo compro. Hecho. Volveré por la mañana a recogerlo. Tengo las llaves. Los elefantes no tienen llaves. Ah, entonces me las quedo.